Continuamos con más información en esta mañana de la radio, actividad para este fin de semana en La Pastora. Las CRAS tienen una nueva fecha y de esto vamos a hablar con Pablo Lasca, que ya está en línea. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. No, por favor. Pablo, bueno, todo listo para una nueva fecha. Contanos cómo está todo organizado. Sí, ya está todo organizado. No nos deje nada más el tiempo, que bueno, está medio complicado el clima nada más, pero bueno, después ya estaría todo listo para estar en La Pastora. Bien. ¿Cuántos autos esperan aproximadamente? ¿Cómo está organizada la actividad? Yo creo que vamos a andar sobre las 120 máquinas y bueno, mañana ya mediante el tiempo se nos deja. Sobre las 12 empezaríamos con las pruebas libres, que son dos tandas por categoría de cinco vueltas. Y después empezaríamos el domingo a las 9 de la mañana, primera autopista, a clasificar. Bien. Pablo, bueno, viene teniendo un muy buen año en la categoría. ¿Se siguen sumando autos? Sí, se siguen sumando y esta es la última carrera que pueden debutar, así que hay varios debutantes en distintas divisionales, así que bueno, contentos por eso. Bien. A lo largo del año se esperaba que se fuera sumando gente y que se fueran preparando nuevos equipos. ¿Está dada esta oportunidad de que siga creciendo la categoría, si bien ya no se puede debutar para el próximo año? Sí, sí, hay varios autos que están trabajando de autos nuevos, diríamos, que para el año que viene también. Así que bueno, la verdad que nunca esperamos que esto fuera a suceder. Menos tiempo económico también que está el país, pero se siguen sumando. Es algo que bueno, está bueno, ¿no? Que vaya creciendo una categoría zonal así. Y bueno, estamos contentos. Bien. Sábado y domingo entonces, actividad en La Pastora, nueva fecha, ¿el número cuánto del campeonato? Es la octava, es la octava y es la última que se puede debutar, así que después estamos yendo ya en las últimas dos. Bien. Pablo, muchísimas gracias como siempre por todo el anticipo, que sea con éxito y hablaremos después de la competencia. Vale, gracias. Un abrazo por siempre tenerlo en cuenta también. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, buen día. Pablo Lascaz es integrante de la Comisión de las CRAS, hablando de la fecha que se corre este fin de semana en Pehuajó. Gracias.